Entonces, pues iba seleccionando quienes en cierto tiempo cumplieron una mayor distancia y entonces empezaron a aparecer patrones de locomoción, pues no sé, más o menos como serpiente o cartán, de cosas así, pero una versión, no sé si no le programó bien la inercia o la proyección o algo así, chistes que revolucionaron unas criaturas que se impulsaban y pegándose a sí mismas porque se pegaban y se empujaban. Entonces, pues uno también puede explorar, digamos, qué es lo que pasa en modos alternativos, uno no se pone al cuerpo desde la física de los espacios. Pero, bueno, en su momento eran videos bastante interesantes porque se evolucionaban también las criaturas que grababan y que se parecían, unos sí parecían como peces o como serpientes y otros no se parecían a nada que hubiéramos visto, pues se desembodían. Ya sea brindando o arrastrándose. Al final me vino una frase de Samuel Becker, un autor irlandés, que dice que pruebo y falla, pruebo otra vez y fallo otra vez. Tengo que falla mejor. Entonces, el problema no es equivocarse, sino no aprender de lo de acuerdo. Y, pues sí, Hartford tiene razón, en la escuela nos enseñaron que equivocarse está mal. Y, sin embargo, pues es la fuente de aprendizaje, ¿no? Si uno no se equivoca, pues no tienes que aprender. Podrías constatar una presuposición que sigue funcionando. Pero, como vemos, como nuestro sector no está cambiando constantemente, pues ya hay muy pocas cosas en las que uno puede estar seguro que siempre van a seguir funcionando. Por ejemplo, pues en economía, los poderitos, aunque funcionaron por mucho tiempo, pues en 2008 se les cayó. ¿Por qué? Porque empezaron a ver cambios que no había considerado. Entonces, ahora sí que el estar seguro y ciego a las soluciones, pues lleva problemas. En cambio, un poco de humildad, por lo menos, nos permite ver las cosas que se avecinan. Si uno está seguro de que todo va a salir bien, pues es ciego a lo que va a fallar. Bueno, entonces ahorita vamos a ver un poco de la historia de la ciencia. De dónde viene, de los personajes más característicos y sus aportes. También con conceptos muy importantes que son útiles para el curso y para construir sistemas adaptativos. Entonces, bueno, para hacer un repaso, ¿qué recuerdan de caos determinista? ¿Qué es lo que lo caracteriza? Sensibilidad de la sensibilidad. ¿Y qué límites nos llevan a hablar previsibilidad de los sistemas de la sensibilidad de los sistemas? ¿Por qué el caos nos limita la previsibilidad? Porque tenemos que quitar todos los pasos para llegar a un mejor, porque si no podemos saltarnos, pues, una etapa del... Eso es más bien con la complejidad, ¿no? O sea, porque si recuerdan en el mapeo logístico, pues, el XN, pues es FN de X0. Entonces, bueno, es cierto que no te puedes saltar ningún paso en teoría, pero en la práctica, pues, sí puedes hacer una expansión matemática y poner una fórmula que sea, no sé, F100 de X0. Entonces, un jalón, ahí sí te puedes brincar muchos pasos. Y, bueno, también hace todo. Y, bueno, también hace todo. Porque, digamos, sí. Entonces, esto es igual a A, X por 1 menos X. Entonces, aquí todos es igual a M cuadrada de X0. Entonces, aquí yo me puedo brincar X1, ¿no? No necesito calcular X1 para calcular X2. Obviamente, esta ocupación es demasiado. Y si yo quiero calcular X3, pues, sustituyo este aquí, aquí, aquí y aquí. Y lo mismo para X100. Me queda un polinomio espantoso. Pero no necesito pasar por todos los pasos. Y si yo quiero calcular X0, pues, de ninguna manera, ya que tengo hasta acá, después, el X0. ¿Qué digamos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, no? Como tienes, si te veo las condiciones iniciales, si tú tienes, no sé, un estado inicial, Si estás en el régimen gráfico Pues no sabes Donde vas a terminar En el sentido de que Puedes aplicar F de 100, F de 100,000 Y te va a dar otro valor Pero si tú le metes como X0 este, te va a dar un valor muy distinto Entonces Cuando uno está tratando Con un sistema real Y tú estás midiendo un valor Temperatura, presión, humedad Pues no sabes la verdad si estás equivocando O un poco más pequeño Entonces eso es lo que limita La previsibilidad Que no tenemos una previsión infinita Entonces Lo que hay gente Hay gente que argumenta Que dice Bueno, pues si es un problema De la precisión No de El sistema así Entonces Al tener precisión infinita Pues ya no hay problema Si es nuevo No tenemos No necesito No necesito Entonces ¿Qué diferencia hay entre Medios y complicados Tienen que ver más O qué similitudes Es decir ¿Qué diferencia hay entre Es lo que Es decir Es lo que Es decir Que hay gente Antes De la decisión Complejida En la cual No podemos Analizarnos Los resultados Lo que no es Un producir Ciencias de los cielos Y en el caso Aunque sí Como producir Un 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 producir Digamos Es eso La similitud Es que Ambos Son límites De la predicción Solo que El caos Es por Sensitividad A condiciones Iniciales Y la complejidad Por Las interacciones Que me están Gerando información Aunque no Están las condiciones Iniciales Entonces Es lo que No me permite Arrarme los pasos La información De las interacciones Las interacciones Rearribas Lo dedicado No suena más Como que No hay Forma de Predece Entonces Caos La entropía Es más O sea Por eso El caos Nos limita La predicción Pero nos la limita Por la sensitividad A condiciones Iniciales Y la complejidad Nos limita La predicción Pero por Las interacciones Entonces Vimos ejemplos Por ejemplo El mapeo logístico Que es caótico Pero son interacciones Entonces no es un problema Uno podría Describir Un lado Si está interactuando Consigo No hay tal interacción Y es donde se genera La información Pero Digamos Es una sola variada Y por otro lado Vimos automatas Celulares Que son complejos Porque hay interacciones Pero estrictamente No tienen Un comportamiento Caótico O sea Toda la realidad La regla 110 Si uno checa Sus exponentes De la forma Entonces En la sensibilidad A condiciones Iniciales Si son más Sensitivos Que Los Sistemas Estáticos Pero No No se consideran Caóticos Se consideran Un régimen Intermédio Que Bueno Es un régimen Dinámico Que también Limita La previsibilidad Pero en estos Sistemas Dinámicos Con un Régimen Crítico Pues no se Considera Caótico Y es precisamente En este régimen Crítico Donde uno Puede Realizar Computaciones Y uno Puede Encontrar Sistemas Vivos Porque Si tienes Puro caos Pues pierdes Toda la información Que puedes Ir acumulando Por evolución Si tienes Un régimen Ordenado Pues no puedes Explorar Nuevas soluciones Tienes una Una robustez Muy elevada Resistes Perturbaciones Pero no puedes Encontrar Nuevas soluciones No te puedes Adaptar En el régimen Crítico Tienes un balance De los dos Donde Puedes adaptar Pero también Puedes mantener Soluciones Que hay Encontrar Bueno No sé ¿Alguna duda Sobre Estos conceptos? Bueno Entonces Los Los El concepto De cibernética Etimológicamente Viene de Grego Que quiere decir Timonero Entonces Bueno Este Wiener Utilizó Esta palabra Griega Para Describir Con control Tanto en Imáquinas Como en Animales En el sentido De que Cuando uno Va a navegar En un barco Bueno Un timonero No tiene Un control Absoluto Del barco Porque Digamos La corriente La marea Las olas Van empujando El barco Entonces El timonero Nada más Va guiando El barco De cierta manera Pero Los elementos Tenemos En medio En mente Del barco También va guiando La nave Entonces El timonero No tiene Un control Absoluto Sobre la trayectoria Pero puede Ir guiando Ahora sí que Explotando Las trayectorias De medio ambiente No 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 O sea Pero también Es un velero Pues Digamos Puede Un velero En contra del viento Pero pues No es No es Casi Inutilizado Después En francés El concepto Es Ciberlantic Ya lo manejaba Este amper Como El arte De gobernar Y pues Era más bien Aplicado A burocracia Por ahí En el siglo XIX Platón En la república Pues hablaba mucho De la autoridad Digamos De las ciudades Estados Que se Se eligieran A sí mismas Entonces Digamos Obviamente No No Tensar el asunto De la autorganización Pero es más o menos La bien media De Que un sistema Por sí mismo Puede Tomar sus propias Decisiones Una de cantidades De silios Es un Reloj de agua Que Digamos Ya manejaba Ciertos conceptos Que explotaron En cibernética También Era un propio Resolvuno En China Susón Creo que Construyó Un sistema De riego Que Pues también Uno podría Verlos Como que Tenían Sensores Y actuadores Y Dudo que Tienen Números De agua Cuando llegan A ciertos Números Hay cierto Cambio En comportamiento Para regular El riego Y bueno Cuando llegó La revolución Industrial Pues se desarrollaron Muchos conceptos De retroalimentación Digamos Este James Watt Digamos Para la máquina De vapor Pues uno tiene que manejar La retroalimentación Porque Pues uno Le echa calor Pero después El calor No hay Tres pistones Pues Hay que bajar El pistón Y entonces Es el mismo Que bajar El movimiento Este Wallace Que fue O Wallace Que fue La temporada De Darwin De hecho Este Darwin Escribió A la carrera El origen De las especies Cuando Wallace Envió una carta Darwin Ah señor Darwin Que nuestra teoría De la evolución ¿Qué le parece? Ya vean Aquí en mi canal Entonces ya la publicó Y bueno Ya En En biología Que aún ya Si uno Le ecolupa Aguarlas Y en la red Hay muchas Estas Contreras Que Realmente No hay Un claro Aguarlas En la física Maxwell También Hay una cosa De retroalimentación De electricidad Y en Etología Este Ya Con red Su Que Bueno Ahorita Está en Estonia Pero en estos Tiempos Que No Casi La Lucía O Llego No sé Estaba Cerca de la Frontera Entre Lucía Y El Imperio El Que Es que Es que Un Etólogo Con el Econ Que Quiere Hacer Estudio Del Conportamiento Animal Desarrolló El Concepto De Un Mugget El ¿Qué es? Algo Esa La Lucía ¿No? Estaba Un Algo Que Dice Es Más 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 Bueno, el concepto explicado, porque lo abriría en una palabra, pero es básicamente lo que perciben distintos animales. Entonces él dice, bueno, nosotros tenemos nuestros homógeles con nuestros colorcitos y demás, pero otros animales tienen homógeles distintos, dependiendo de lo que perciben. Entonces, por ejemplo, una abeja no percibe el mundo que nosotros, una rana no percibe el mundo que nosotros, no sé, una almeja, un colibrí, cada animal tiene un homógeno distinto. Entonces, se trataba de imaginar, dependiendo de qué sensores tenían, cómo podían ser estos homógenos. Digamos, ya más adelante este concepto se ha usado también en robótica. En robótica reactiva. Entonces, no sé, por ejemplo, en los 40's hay un artículo que se llama, que creo que el ojo de la rana le es al cerebro de la rana. Y eso fue de Maculo, Pits, Maturana, y alguien más. Entonces, cuando hicimos unos experimentos con ranitas, las ponían en una pesera con moscas, pero las moscas estaban muertas. Y las ranas se muerían de hombro. Y le decían, ¿qué no ves? Ahí están las moscas. ¿Por qué no las dueles? No, no las percibían y se muerían. Por otro lado, agarraban unos balines, les amarraban con una cuerda y les usaban a la misera. Y, ¡puf! ¿Qué no le das cuenta que no es una mosca? Y yo, al cerebro de la rana, para su entorno, para su hombro, un mecanismo que era lo suficientemente exitoso, pues era simplemente reaccionar a manchitas negras en tu campo visual que tengan cierto movimiento. ¿Por qué? Porque en los ataques, esa categorización siempre concuerda con moscas, que están volando. No les sirve de mucho aprender a reconocer moscas muertas porque no duran mucho, ¿no? Y además, pues, como que ya no se hablan tan ricas. Y como no hay la mayoría de los estanques científicos con balines enfrentando a la rana, pues no necesitan evolucionar en un mecanismo para hacer esa distinción. Entonces, no es que el cerebro de la rana se equivoque. Si se está equivocando, porque por un lado se muere en amplio y por otro lado se está comiendo metal. Pero es que le está sacando de su... Está sacando de su contexto. Entonces, pues, obviamente no va a poder tomar las mismas... Bueno, la decisión adecuada, porque él está sacando de su entorno donde evolucionó su mecanismo neuronal. Y, digamos, también si somos humildes, después de la práctica que acabamos de ver de Dean Harford, pues podemos asumir que lo mismo sucede con nosotros, ¿no? Muchas veces evolucionamos en ciertos contextos y desarrollamos circuitos cerebrales y creemos, ah, pues es que eso es una mosca. ¿Quién es una mosca? Bueno. Ya en el siglo XX, pues, digamos, con el desarrollo de la electricidad y la electrónica, pues se desarrolló mucha calidad de control, también en mecánica, hubo muchos desarrollos en la neurociencia, en la teoría de la evolución, que todos estos fueron aportando conceptos al desarrollo de la geonética que se empezó a dar después de la segunda gran vía. Que, bueno, durante la guerra hubo muchos desarrollos tecnológicos, digamos, por las necesidades de las naciones, ¿no? Entonces, pues, los alemanes también desarrollaron computadoras con este con Ratsuse, solo que, digamos, cuando perdieron, ya no las pudieron comercializar. Digamos, en Inglaterra, en Estados Unidos, pues, las primeras computadoras que se construyeron precisamente para la guerra. También, tecnología de telecomunicación, pues, era para el ejército de Estados Unidos, también en la Unión Soviética. Por otro lado, los B-Labs, que, bueno, él es de Alexander Graham Bell, entonces, digamos, el inventario del teléfono, digamos, hizo su compañía, y ahora, ahorita sé quién es. no la dividieron, no es Sal del Norte, el Sal Pacífico. La dividieron porque era medio monopolio, así como que, eso es lo que no va a pasar aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, tenían unos laboratorios, ya no recuerdo dónde estaban, tenían un edificio en Manhattan, pues, cosas lo llevaron a New Yorkers, y no se han estado. Creo que en la costa este. Pero el chiste es que, pues, ahí estaba trabajando este Claude Shannon, y aún muchas mentes brillantes, trabajaron ahí, y tenían cierta libertad los investigadores para desarrollar cosas, no necesariamente los ponían a desarrollar tecnología, aunque de ahí salió mucha la tecnología que luego explotaron, y muchos de esos conceptos, pues, fueron utilizados en cibernética. Entonces, no sé, aquí le pongo que, podría ver, es como el CeroxParte de los 40, también esos conceptos no los utilizo mucho, pero, ¿verdad? No se conozcan, estas historias del CeroxParte de los 60, CeroxParte de los 60, una compañía de copiadoras, principalmente, pero en Palo Alto, tenía, creo que tenía, creo que ya lo comprobó HP, no estoy subiendo. Es que HP tiene unos, unos laboratorios ahí en Palo Alto, pero no sé si es el mismo, o si son vecinos, ya no sé qué pasó con el PAP. Bueno, es Palo Alto Research Center. El chiste es que, digamos, era una compañía muy exitosa, ya en los 50, 60, con las fotocopiadoras, no imagínense, ya no habría que copiar, con estos, pues, no sé, ni cómo conocería esa tecnología, no, no sé qué, pero hay que hacerlo así. Entonces, tenía mucho dinero, y los directivos dijeron, íbamos a financiar, a los mismos, las mentes brillantes, para que hagan, lo que quieran, lo que les llamamos, Blue Sky Research, así como que, no les pide nada, tú haces, lo que sí tanto, y aquí está el dinero, tú no me lo parecías. Entonces, cuenta la historia, que este Steve Jobs, fue a visitar, a finales de los, de los 70, creo, el Xerox PAP, y bueno, ahí desarrollaron, tenían una red de computadoras, entonces, era como una versión, preliminar de internet, por ahí, los 60, el ratón, una interfaz gráfica, programación de editado de objetos, y una interfaz gráfica. Y entonces, en una entrevista, ya muy vieja, que hace unas Steve Jobs, dice, no, pues a mí me enseñaron, una red de computadoras, y programación de editado de objetos, y interfaz gráfica, y me llamó la expresión, fue la interfaz gráfica, y cita Picasso, el verdadero artista, no imita, arroba, así es que me la robé, y dice, digamos, simplemente esas ideas en la MAC, y entonces, cuando MAC, le mandó a Windows, porque les había copiado, la interfaz gráfica, no procedió, porque MAC, se lo había copiado, a CERNOS, y CERNOS nunca la conversalizó, pero bueno, es como, como ahí estoy, después, en administración, también hubo muchos conceptos, por ejemplo, Jay Forrester, desarrolló, la dinámica de sistemas, maculofilitis, maculofilitis, maculofilitis hormonales, bueno, también, este artículo, lo vamos a leer, por la semana que viene, comportamiento, por supósito, y tecnología, está el prorocio, incluso, la directora de la estimulación, de cardiología, y, bueno, y la discapacidad, más adelante. Entonces, ahorita, los personajes más, sobresalientes, de la cibernética, Mr. Ophi, con Bertalanchi, desarrolló la teoría general, de sistemas, entonces, pues ahora ya, todo el mundo habla de sistemas, porque es algo muy establecido, pero, digamos, es un concepto que se empezó a manejar, en los cuarentas, y, que básicamente, consistía en estudiar, un fenómeno independientemente, de su sustrato, lo cual es, muy útil, porque, te permite comparar, por ejemplo, que similitudes hay, entre un sistema nervioso, y en circuitos, electrónicos, o circuitos de telecomunicación, que las metáforas ya existían, por ejemplo, bueno, hace poco leí un libro, ya no sé qué, podría ser, si alguien interesa, para reseñar, en la biblioteca, o por lo tanto, en mi oficina, pero, no hay problema, lo piden en la biblioteca, y me lo piden a mí, entonces, básicamente, déjenme poner su título, que está, la información, de la información, no sé qué, no sé qué, Pero bueno, esa es básicamente, la historia de la información, desde, lo del primer uso, que se le dio, la humanidad, hasta, lo que nos depara, nuestra sociedad, donde estamos, saludados, por la información, entonces, pues, cuenta que, ya en los, en los años cuarenta, del siglo XIX, en 1840, se, pues, empezaban a desarrollar, redes de telégrafo, en Estados Unidos, en Europa, y entonces, ya se hacía la analogía, de que, estas redes de telégrafo, eran como un sistema nervioso, planetario, y, creo que todavía no se ponían, los redes de telégrafo, abajo del Atlántico, eso ya fue, un poco más adelante, pero ya se tenía, digamos, esa metáfora, de las telecomunicaciones, como un sistema nervioso, y no se había, cómo se funcionaba, el sistema nervioso, eso, eso es de, de décadas más recientes, donde se sabía, que había nervios, pero no exactamente, cómo funcionaban, los principios ciléctricos, ni nada, entonces, al poder estudiar, principios generales, pues uno puede, hacer brincos, de dominio, de manera, más fácil, y bueno, que, para ustedes, que tiene el problema, sistema, un conjunto de objetos, y, cómo se relacionan, esas partes, y también, pues, tiene que ver, la forma que tienen, para que sirven, o sea, el conjunto de objetos, y sus interacciones, tiene su visión, más general, pues, un conjunto de elementos, y, ya luego, si le quieren poner, más salsa, a sus tacos, pues, es decir, no, pues, que tienen que estar ordenados, con un propósito común, así que, pues, también hay sistemas desarrollados, ¿no? Entonces, pues, nos proporciona un lenguaje, muy general, que se puede aplicar, en distintas disciplinas, ¿no? Uno puede hablar, de sistemas químicos, biológicos, físicos, económicos, sociales, entonces, al tener un lenguaje, común, para distintos dominios, pues, entonces, uno puede, puede haber comunicación, entre disciplinas, porque si un físico, lo habla, o un biólogo, de energía, o que, no, no quieren decir lo mismo, y cuando hablan de sistemas, pues, es un puente, entre disciplinas, que, no quiere decir que se entienda, ¿no? Por lo menos, es, es un puente. Entonces, la palabra cibernética, el curso moderno, la dos propias veces, que no, 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 entonces, es de estos chicos que se doctoró cuando todo había adolescimiento, en este caso. Y bueno, este libro está muy interesante, y se lo dedica a, a Pablo Rosenbluth, que les decía que era, fue director del Instituto Nacional de Cardiología, y también fue el fundador del Sindestar, y se lo dedicó a Rosenbluth porque venía, bueno, Rosenbluth iba a MIT, y venía a Cardiología a trabajar, y a todos eran colaboradores cercanos, y me contaron personas que los conocieron que muchas de esas ideas fueron desarrolladas en, en los bares a los que asistían, y así fue en Tlalpan o en Cambridge, no lo sé, o podemos, o podemos hacer un estudio sobre la calidad de los bares y antros en la Ciudad de México, en Boston, pero, una correlación, sí, pero bueno, se realizaron también unas conferencias Pacey, que juntaban, digamos, a todos los personajes, de distintas disciplinas, para discutir temas que, al parecer, no tenían nada en común, y, cuando juntabas, pues, matemáticos, físicos, ingenieros, médicos, psicólogos, resultaba que sí tenían muchas cosas en común. Entonces, bueno, aquí el subtítulo es interesante, porque es control y comunicación en la animal y en la máquina, entonces aquí ya nos dice que esta teoría aplica tanto a animales como a máquinas. Y, 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 ahorita regreso con, 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 este, Ashby, era psicólogo, era director de un hospital psiquiátrico en el Reino Unido, y, y, y fue muy, muy prolífico, tiene, tiene, un par de libros, muy interesante, es un diseño para un cerebro, y también la introducción a la cibernética, eh, él, fue el que, el que introdujo el concepto de autoorganización, también, la ley de la variedad requerida, que es su nombre, y ahorita más adelante vamos a ver, qué es lo que plantea. Eh, también al Reino Unido, Ray Walter, desarrolló un par de, de, tortugas que usaron, robots, con lamparitas, y sensores, eh, de luz, y, pues eran, relativamente sencillos, que, que le permitían a una tortuga acercarse a, a una fuente de luz, pero como esa fuente de luz, era la tortuga que también se estaba moviendo, pues, decía que bailaban las tortugas, ¿no? Tienen trayectorias, interesantes, no, no fácilmente, por el sitio, ¿no? Porque digo, si, si la luz está, fija, tienes un robot que hace el fototaxis, pues, acercan, ya, hasta que se acerque así, o se acerque así, o se acerque así, o así, digamos, no es demasiado interesante, pero si tienes, dos robots, y uno se está acercando al otro, pues ya, se va a hacer. es un fenómeno que, pues, pues, bueno, para muchos es de los más prolíficos, en el siglo XX, no, desde la década del siglo XX, pues, las máquinas, tienen su modelo de computación, no tienes entrada, memoria, procesador, salida, también fue, el mentor de los automatas celulares, los, los desarrolló, porque le interesaba, el concepto de automática, aplicación, entonces, él estaba interesado, en una, digamos, en una máquina, pero, no física, sino, digamos, más en el concepto de tooling, de máquina, algo, algo mecánico, un mecanismo, algo determinista, pero representaba con matemáticas, que fuese capaz de, de replicarse, y, y, entonces, pues, hizo con, en automatas celulares, una máquina, que, que, que se autorreplicaba, pero, pues, era, un automatas celular, donde cada celular podía tener, creo que 27 estados, o algo así, y solo, creo que en la última década, alguien la pudo programar, y probar que sí, que sí, se puede autorreplicar, cuando traiga, imaginen, o, si quiere chicar en Golly, hay algunos, ejemplos de máquinas, que se autorreplican, entonces, está la de Fonoyman, está Autodecode, y por allá, hay otra, otra más, de, más, de la misma época, entonces, la idea de estas máquinas, autoreplicantes, es que, eh, tienen muchos estados, para representar, distintos tipos de funcionalidad, entonces, por ejemplo, la máquina de Golly, es cual, tiene cuadritos, pero, en vez de tener, cero y unos, eh, tienes, por ejemplo, como cables, entonces, pues este, no sé, es por ejemplo, el estado 8, son las ventanas del cable, después, por acá, viene una señal 1, y, después, hay una transición, que, si es estar, tiene estas vecindades, entonces, te mueves para acá, y, pues, así, entonces, ya te va, haciendo la, la traducción, y, después, tienes, compuertas lógicas, que te procesan, cuando te llegan, distintas señales, y, por eso, se necesitan, tantos estados, entonces, fue interesante, cuando, 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 se han construido, la vida, se han construido, eh, sistemas, se replican, ¿qué quiere decir, que se replican? Ah, tienes una estructura, así, enorme, y, le puedes poner, por ejemplo, o sea, no, 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 no es solo, digamos, un, no sé, un cuadrito, en el juego de la vida, ¿no? Y, después, lo copias, sino que, tienes, eh, bueno, de, de hecho, hay, 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 hay dos tipos, eh, hay imágenes que son autorreplicables, que es, básicamente, que construyen copias de sí mismo, y, un, un, un ejemplo muy reducido, es el Google de alto, que ese tiene, creo que, como siete, ocho estados, y, básicamente, empiezas con un cuadrito, se empieza a reproducir, y, después, hace así, y, después, cuando, cuando regresa aquí, empieza, a, 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 a soltar, un mijito, y después, se, se cuelta, después, empieza, a crecer, y, después, este, se corta así, y así y después se empieza a llenar el espacio de esto, pero es muy frágil se le cambia su estado se destruye todo entonces luego han con evolución han evolucionado sistemas similares a estos bucles del acto que son muy robustos y también que generan bucles de distintos tamaños porque esto como que está casi que es programado no es evolucionado entonces son como que sistemas autoreplicantes pero hay una clase más general que son no, no, replicadores universales, que es básicamente tú le das cualquier patrón y te lo copian entonces ahí ya necesita de apretar más información entonces imagínate que tienes una estructura así, pero digamos será como en unas millones de células y por aquí ponemos mecanismos y luego por acá tienes una memoria y es arbitrario lo que tú le metes a esa memoria y después lo pones a ver replícate y te replica esto como por el muerto bueno, Fonelman también desarrolló teoría de juegos para modelar bueno, en el contexto de la guerra fría porque en los últimos tiempos después de la segunda guerra quedaron las grandes potencias Estados Unidos y la Unión Soviética y pues con los misiles andaban a ver qué es lo que pasa si yo te disparo qué es lo que pasa si tú me disparas y entonces el material de juegos pudo convencer a los estadounidenses de que tengo una situación de perder, perder y entonces eso como que ya les bajó la tendencia a fines de los 50 principios de los 60 pues estaban los ejércitos tanto estadounidense como soviético pues ya vamos a quedarnos y también sí digamos pues en la crisis de los misiles de Cuba pues todavía uno de mis asesorios en Bruselas se le hizo su padre en Genoa en CERN en Suiza y decía que tenía su búnker personal que todos tenían búnker así su su refugio nuclear que pues eran cosas del nuclear de hecho en el metro en Rusia todas las estaciones tienen refugio refugio de su nuclear entonces bueno como están bien profundos los elementos más profundos del mundo pues en las estaciones hay como que puertos grandes en el caso de llegar a una ciudad se cierra la gente que está abajo que están en un casillo los andenes las vías después hay puertas ¿no? y dicen que hay ciudades enteras a calar de esas puertas donde se van para no sé cuántos meses de esas puertas aquí también con tanto vendedor las montañas tienen sistemas de pina sí 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 bueno también unisapuertos a mecánica cuántica y hablando de guerra mexicana también participó en el proyecto de marzo entonces bueno es muy prolífico este formular este que ya no estuvo trabajando un tiempo en Bell Labs y pues desarrolló la teoría de la información que lleva su nombre que básicamente mide cadenas de bits él la la desarrolló en el contexto de telecomunicaciones él le interesaba ver qué tan confiable es una comunicación transmitida en un medio que no es confiable entonces pues también estudió muchas cosas de redundancia para que un mensaje fuera digamos sin errores cuestiones de criptografía al mismo tiempo que Turing estaba descifrando las máquinas enigma de los nazis Shannon estaba trabajando en criptar las comunicaciones entre Estados Unidos y Estados Unidos entonces digamos y los dos estaban en Bell Labs solo que los dos estaban trabajando en Top Secret en acciones ultrasecretas entonces aunque se veían la hora del café no podían hablar porque estaban trabajando en cosas complementarias y ahora otro detalle es que este Biner propuso otra media de información que era muy parecida pero sin al menos y entonces pues eso causó mucho conflicto entre ellos porque Biner tenía un ego enorme y entonces digamos como que nunca pudieron reconciliar sus subiciones sobre qué es la información porque para Shannon bueno también este es la misma medida que se usa en termodinámica para medir la entropiedad del gas pero la entropiedad es así ¿verdad? es positiva la entropiedad ¿verdad? ¿verdad? creo no sí me acuerdo sí me acuerdo que la de Biner era positiva porque la información de Shannon lo que nos dice es no tanto la información que tenemos sino que qué es lo que nos va a dar información nueva entonces si graficamos esa ecuación en base 2 nos da la S y esta sería la información bueno para acá en el final normalmente el logaritmo se maneja en base 2 entonces esta es la probabilidad de que no es la información que yo ya tengo sino la información que voy a recibir recibo un 0 o un 1 bueno esta es la forma de esa función prácticamente entonces cuando yo tengo información mínima cuando yo sé que tengo una probabilidad absoluta de que de que el siguiente símbolo sea 1 o sea 1 entonces por ejemplo si yo tengo una cadena de puros 1 y aplico esa ecuación acá lo que me dice es que tengo una certeza absoluta y el siguiente símbolo va a 2 entonces este bit no voy a dar información nuevamente por eso 0 pues si yo tengo puros 0 y ¿qué bit se esperaría acá? 0 entonces este 0 no me da información nueva digamos aquí yo ya tengo toda la información nueva en cambio si yo estoy tirando volados pues hay una independencia o sea yo puedo tener un millón de bits de volados que he hecho pero eso no me da ninguna información sobre si el siguiente bit va a ser 0 entonces la información que me da el siguiente bit es máxima y van aplicando esa ecuación que bueno toma muchas precipitaciones y también considera que el significado es es conocido sin embargo es bastante útil y hay refinamientos de esa media información que veremos más adelante y bueno también es digamos hay que tomar la complicación uno tiene un punto y dice ah pues o sea uno aplica esa ecuación la cadena la información de esta cadena es 0 sin embargo si resulta que el siguiente bit no era 1 sino es 0 entonces el siguiente bit sí me da mucha información sin embargo si ahora yo calculo esta información como está definida por la probabilidad de todos modos es muy poca información porque con esta historia la probabilidad de que el siguiente bit sea 0 sigue siendo igual y básicamente la información es máxima cuando el número de unos y ceros es igual sin embargo pues esta media información no se fija en el orden entonces ¿por qué voy a tener si tengo el mismo número de ceros y unos voy a tener la misma media de información si tengo por ejemplo en orden la mitad de unos y luego la mitad de ceros o 1 0 1 0 1 0 1 0 o si lo de la mente sale todo así es la información Hansel Forster pues también desarrolló muchos conceptos en cibernética y también en la Universidad de Illinois en Urbana Champaign desarrolló uno de los primeros interdisciplinarios y también hay mucho el concepto de cibernética de segundo que digamos cibernética trataba de estudiar bueno estudiaba y bueno todavía estudia porque de hecho en la Unión Soviética todavía se maneja mucho el término cibernética bueno ex-Unión Soviética es básicamente ver cómo interactúa un sistema con su medio ambiente pero después se empezaron a dar cuenta bueno pero pues el sistema no interactúa solo con el medio ambiente sino con el observador que lo describe entonces empezaron a aplicar la cibernética a sí mismo en el sentido de que vamos a aplicar los conceptos de cibernética al observador describiendo el sistema de control porque dependiendo de cómo lo observemos vamos a afectar el sistema el problema es que esto se tornó un poco demasiado filosófico y aunque el campo fue invadido por gente de digamos para describirlo de una manera como por rigor matemático entonces a los que sí les importa el rigor matemático no les gustó asociarse con ese otro tipo de investigadores y entonces como que perdió reputación como un campo serio ¿no? ¿por qué? porque estas teorías de cibernética del segundo orden básicamente no eran contrastables como una buena parte de las humanidades tú no puedes correr experimentos y decir ah, la teoría si se cumple o no se cumple pero que lo mismo era con biología hace pocos años sin embargo en la biología pues ya cualquier artículo de biología va acompañado de simulaciones experimentos para contrastar esas teorías y en humanidades empezamos a ver teorías que se pueden contrastar con datos reales por ejemplo es otra cuestión que la tecnología nos permite hacer no sé por ejemplo ahora que muestramos estos juguetes pues vamos dejando rastros digitales que se pueden exportar para probar teorías de comportamientos sociales que hace poco pues simplemente eran discursos más filosóficos que no es que no fueran científicos pero eran científicos no contrastables entonces pues era yo tengo una teoría tienes otra teoría y ahora sí que quien grita más va a dominar y ahorita que ya se empieza a poder contrastar pues entonces como que ya se empiezan a satisfacer estas necesidades científicas de validación de las teorías que en ese tiempo no se tenían y por eso como que perdí un poco de categoría Gordon Paz también desarrolló muchos conceptos apoyada la conversación Stafford Beer desarrolló cuestiones de administración y aplicando cibernética a organizaciones y el gobierno de Salvador allí en Chile lo contrató para que los asesoren en el proyecto CyberSync que digamos en Chile también desarrollaron una buena escuela de cibernética también creo que después iPhone 4 se graduó por allá pero este proyecto CyberSync tenían la idea de construir un sistema nervioso para el país con la tecnología de ese entonces entonces tenían un cuarto de control que era como el cerebro de Chile donde tenían máquinas de teléfonos o sea ¿saben qué es eso? pero era una tecnología de comunicación que eran unas máquinas así que pues básicamente eran como impresoras de matriz de puntos entonces era para emplear texto ¿no? tener unos huevos en una mesa así de de papel y entonces pues recibían un texto y hacen mucha escala entonces en este cuarto de control recibían por teléfonos información de todas las fábricas de todo el país en Corea pero digamos al final de cada día tenían información sobre la producción de todas las fábricas y las necesidades de distintas ciudades entonces poco antes del golpe de Pinochet pues había o no era nacional porque había mucha gente en contra del gobierno de Allende y entonces hubo una huelga de transportistas y solo quedaron no sé unos pocos choferes leales al gobierno y como tenían información en tiempo real de donde había materiales y donde se requerían pudieron ahora sí que mantener el país funcionando con la escasez de transportistas porque tenían esa información y entonces como no pudieron entrarle por ahí que se le hacía digamos lanzaron el golpe y cuando los militares tomaron el poder pues entraron en este cuarto que de hecho parece como la guarida de un villano en una película de James Bond no sé por ahí la guarida en internet de esas que luego explotan al final de la película no se aburre y entonces los militares no entendieron de qué se trataba y pues lo destruían y pues ahí se quedó como experimento pero finalmente son sistemas que pueden construir después también de Chile Puerto Maturán Francisco Varela desarrollan el concepto de autopoyesis cual utilizar básicamente para definir qué es la vida digamos así como en computación tenemos problemas para definir qué es computación y lo que ya tiene que ver qué es la vida y ellos utilizan el concepto de autopoyesis para definir un sistema vivo porque es importante porque si uno está interesado en estudiar el origen de la vida solo tiene que hacer distinción entre los sistemas que no es vivo después cómo va evolucionando hasta que uno va a decir ah pues este ya está vivo y pues así quiere decir producción entonces un sistema que se autoproduce y dicen que está vivo porque en el espacio es que tiene una media temprana el metabolismo y un sistema de información para transmitir a través de generaciones y evolucionando y lo relacionan también con la cognición tiene un libro muy bueno que se llama El largo de la vida también podría ser una propuesta de la producción digamos aplicaron aunque los dos bueno la pareja falleció de cáncer hace más de 10 años naturalmente de estar vivo aportando mucho al concientivismo que digamos no es bien filosofía pero digamos muy basada en ciencia Varela trabajó mucho en neurofenomenología ¿por qué? porque mucha gente puede hablar de conciencia ¿no? donde está la conciencia y en el cerebro con un hombre de cerebro y conciencia entonces por ejemplo Varela hizo uno de los primeros experimentos donde se vieron ciertos indicios de qué es lo que podemos llamar conciencia entonces el experimento consistía en mostrar una imagen nada más con dos tonos de color blanco y negro pero era de un rostro entonces uno veía primero así como que siluetas blancas y negras y después reconoce el rostro entonces me di actividad cerebral con electrolos en distintas regiones y se veía en el tiempo como primero se activaba una región del cerebro y después activaba otra región del cerebro y después mostraba a los mismos pacientes la misma imagen pero poco abajo entonces primero se prendía la misma región que se tenía al principio pero uno ya no reconoce la región entonces ya no se prendía la misma región entonces digamos la primera región era como para distinguir blanco y negro y patrones y ya la segunda región era la que reconocía a otros digamos es un ejemplito sencillo de cómo puede ir metiéndose al funcionamiento de ese el bueno creo que eso lo vamos a dejar para la semana que viene pues vamos a discutir el artículo de de años pero bueno los que puedan esperen un tantito ya para cumplir no puedo decir que la cibernética no nos pareció o no que le pasó como les mencionaba algunos científicos de credibilidad pues se prepararon del nombre y pues otros se alejaron del todavía hay revistas de cibernética hay conferencias de cibernética digamos la cibernética de segundo orden conceptualmente es interesante pero no ha aportado avances prácticos sin embargo los conceptos que se han desarrollado en cibernética se han filtrado a todas las áreas del conocimiento incluso aunque no se llame cibernética pues sí uno puede decir que las estén usando también bueno en abril estuve en una de estas conferencias de cibernética en Viena y organizé una mesa redonda para discutir el pasado presente y el futuro de cibernética y investigación en sistemas y uno de los panelistas pues es alguien que trabaja mucho con sistemas complejos digamos relativamente joven en comparación con otros cibernetistas y dice no pues yo no sé nada de cibernética yo nada más hago complejidad entonces todo lo demás sí como que pues si haces cibernética nada más que le llamas complejidad porque digamos los conceptos y los propuestos son muy similares que en sistemas complejos uno también estudia los fenómenos independientemente de su sustrato y también uno estudia cómo se relaciona con los humedamientos y demás entonces al final de cuentas para propuestos prácticos uno puede decir que se cambia la de nombre y si después digamos entonces como la biología de sistemas no se llama biología compleja se llama biología de sistemas y muy probablemente en algunas lejadas no se llama biología de sistemas simplemente la biología utiliza estos conceptos de manera natural entonces bueno ya para cumplir la cibernética vean fenómenos independientes de su sustrato es de las primeras ciencias interdisciplinarias y se ha dejado voy a todas las áreas de conocimiento uno puede que es antes hora de la complejidad pero hay que tener peor que luego hay gente que nace feo entonces para el jueves legan y resumen este artículo que discute cuestiones de complejidad y de reduccionismo bueno tenemos impresos en la página antes 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 de la clase ya subo al sitio y lo estuvimos aquí en la clase y si quieren agregar comentarios antes de la clase o después de la clase estaré conozco conozco este libro también también si lo relacionas con los dos otros entre los recursos que está bien pues eso muy bien sonido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!